Entre una lluvia de estrellas viene el amor Trae abiertas las alas y el corazón Trepado por los techos repique el dios Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí Dicen que cuando llegue le va a nadar, le va a nadar Dicen que cuando llegue le va a nadar, le va a nadar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar Mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda En abril de este año 1996 se realizó en el departamento de Colonia Un multitudinario encuentro de jóvenes El primer encuentro del cono sur por derechos humanos y contra la represión La consigna que convocaba este encuentro era cuando las venas arden, cambia la historia Miles de jóvenes acamparon y convivieron varios días Compartiendo todo tipo de actividades De fondo hay un planteamiento de qué tipo de jóvenes se reprimen ¿Qué tipo de jóvenes se reprimen? Claro, yo qué sé, los jóvenes que se pueden reunir O que tengan alguna inquietud social no encuentran un espacio Eso es una forma de represión Que no es directa, no es la policía que te prohíbe Sino que vos no tenés un espacio El sistema no te da espacio para que vos generes cosas hacia el sistema Que otras generaciones capaz que lo tuvieron Ahora me parece que se vive en una etapa mucho más salvaje De capitalismo, si se quiere decir Que no te da espacio como joven Y menos si vos cuestionás Porque si vos querés tener un lugar para el consumo ¿Entendés? De donde vos ir a un baile Está todo bien A todos nos gusta ir a un baile Para hacer algún toque Algún baile en tu barrio Ahí empieza donde juega la represión sutil Que aparte muchas veces hasta de las propias familias De los jóvenes que se quieren reunir o juntar Y también la institucional De que si vos como joven querés hacer un baile Y vos mismo lo organizás Tenés que tener determinados reglamentos Que sabés que como joven no los podés aceptar Y por otra parte Las cosas más positivas son este tipo de cosas Que los jóvenes se reúnan Para discutir sus problemas Y que, digo, si ustedes ven esto acá Hay distintas características como joven Pero una cuestión que me parece que habla a las claras Es que ese problema está En donde la asociación se tiene que dar cuenta Que los jóvenes están en otra cabeza Y que, digo, como acá hay una parte del sistema Que te marca qué tipo de joven es que es Hay un tipo de joven que es onda verbirigil Viste, la 90, 60, 90 Ese tipo de joven es el que te muestra la sociedad Y en realidad, digo, acá hay otro tipo de joven En los montañas rusas No los podés encontrar en la gran cantidad de jóvenes La mayoría de los jóvenes, digo, o estudian O trabajan La gente que se quiere mover Es esa característica Que responden a un determinado mito social Sin embargo Hay quien espía, perdón Sin embargo, el sistema te muestra, ¿no? Al joven como, yo qué sé, onda, que está todo bien Que vos tenés plata para ir a estudiar Cuando en realidad no tenés Tenés plata para un baile Cuando en realidad no tenés Te dicen que vos trabajás Pero en realidad no se te da trabajo Porque se te dice que tenés que tener experiencia Está ahí en un país que Digo, yo qué sé, vos A los 40 años te quedás sin trabajo Y no encontrás otro trabajo Teniendo una familia A los 20 te dicen experiencia Y no te dan el trabajo Donde el mercado laboral Se maneja en el sentido de que Somos un país de servicio La industria no existe Y no hay cupo Para todos los jóvenes En el mercado laboral ¿Qué vamos a hacer nosotros como jóvenes? Es una de las cosas Que la sociedad se tiene que dar cuenta Digo, por una parte Para, digo, los jóvenes que nos organizamos Tendemos a que la sociedad se dé cuenta, ¿no? Y por otra parte, los jóvenes también hay un sentimiento de frustración Digo, si se dice muchas veces, ¿no? Que el consigno es que se pinta la pared de Montevideo Y se... Yankee Jujón Y llevenme con ustedes, ¿no? O lo que quiero hacer es irme al país Entonces vos decís, bueno ¿Qué futuro le espera el Uruguay, no? Y también una conciencia que tiene que tomar La sociedad adulta, ¿no? De que, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con 700.000 desocupados? ¿Qué vamos a hacer con el mercado laboral Solo apuntado hacia un lugar? Y que nos juntemos para hacer esto, ¿no? Con distintas cabezas, distintas ondas, distintos barrios Distintos países, ¿no? Vos pensás que hay gente de Chile, de Brasil, de Argentina De nada sirve Escaparse de uno mismo De nada sirve Escaparse de uno mismo Veinte horas si me puedes vivir Y por hasta morir Y mi mujer es puerto a vivir Los amigos pues jamás no la sirve Escaparse de una vida Como se voló, no, no Que al vivir de la arena Y a ropa, televisores Y coches nuevos y relaciones Y a mitad de sus posiciones Se ha perdido, se ha murido Este mundo que está perdido No deja de vivir Esto sigue porque nosotros estamos acá Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán Él es el país de la libertad De la libertad Búsquenme donde se deten Tiene el viento Tiene el viento Donde haya paz O no existe el tiempo Donde el sol seca las lagrimas De las nubes de la libertad De las nubes en las mañanas Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad En el país de la libertad De la libertad De la libertad Música Tiene el viento